Bueno, la presión es algo que la sentimos el año pasado, este año mucho más, donde hay más competidores. Nosotros dejamos pasar todo esto, quizás las volteretas fue nuestro fuerte en aquel entonces y que no hizo ganar el campeonato. Bueno, esto nos probó a nosotros mismos lo que nosotros podemos hacer y probablemente lo repitan este año también. ¿Será que lo pueden hacer nuevamente y cuál fue uno de los puntos débiles que tuvieron que superar del año pasado? Bueno, aquí tenemos el tornado. La coreografía fue bastante exigente y esto quizás es lo que vamos a tener que mejorar. Sí, estamos haciendo historia y tiene toda la razón porque son los campeones del primer campeonato que se realizó el año pasado y ya, por esa razón ya hacen historia. Exactamente. Inauguraron con un campeonato mundial. Claro, y es como ellos dicen, la presión es fuerte porque ellos son los campeones defensores del título y tienen que arreglar, mejorar lo que habían tenido algunas fallas el año pasado. Ahí tienen a Abel Peña y Zulmara Torres de México. Y lograron el primer lugar luego de las semifinales, o sea que están ahí. El balance bastante bien de Zulmara con mucha influencia de Los Ángeles. Sí, él parece tener una cara bien intensa, está bien metido en el baile, bien concentrado, muy importante para estas ejecuciones. Piense qué hermosas vueltas, muy sólido todos los movimientos hasta el momento y qué elegante. Piense en las manos de ella, con qué elegancia. Sí, se disfruta el hecho de que Abel está haciendo más participación este año de lo que hizo el año pasado. Le está colocando un poco más de sabor. Claro, él es que necesita eso porque a ella le sobra. Es una chica con una elegancia natural, además de unos movimientos muy concretos, muy sólidos y muy definidos. Bueno, por ahí vimos a Vini diciendo que se veía bastante sólido. Sí, sí. Se ve bien contento. Y ahí va el tornado. Esta es la parte principal del baile de ellos. Lo hicieron el año pasado y este año también. Y fíjense cómo termina. Una participación sólida, sólida, sólida. Estuvieron número uno en la ronda semifinal y nos parece que van a permanecer en el mismo puesto. A ver, Sumara. Me dio la impresión al final, no sé, pero como que la soltó muy rápido, pero no fue el final que hicieron. Sí, exactamente, Leo. El final fue increíble. Pero nos fijamos en los movimientos de las vueltas y esta principalmente el tornado, donde fue bastante sólido. Fíjense en los pies, cómo lo mantiene juntitos y en ningún momento los tacones pasan por el piso. El split bastante bien. Eso es lo que te comentaba. Y como tú habías dicho, Leo, esa parte final bastante bien. Y por supuesto, Billy Fajardo le ha encantado el performance. Billy Fajardo, bien contento. Bueno, quédense ahí porque al regreso venimos con más del segundo campeonato anual mundial de salsa desde Las Vegas. ¡Gracias! ¡Gracias!